En Oruro, trabajadores de la prensa desarrollarán un curso de digitalización periodística en unidades educativas. En su programa Bolivia 2.0 les presentamos iniciativas en nuevas innovaciones tecnológicas que se van registrando en el departamento de Oruro. Tal es el caso que el sindicato de trabajadores de la prensa de este departamento realizará un taller de tecnologías para estudiantes de las unidades educativas. El proyecto que estamos trabajando conjuntamente el sindicato de trabajadores de la prensa de Oruro y una línea de periodistas digitales que estamos empezando a trabajar en esta capital para poder dar un seminario, unos cursos y incluso hasta especialización en algunos temas como el periodismo digital para estudiantes de nivel secundario. Y bueno, se está viendo que en los últimos cursos del nivel primario también puedan ser parte de estos proyectos. Tomando en cuenta que en varios establecimientos educativos ya separan las áreas académicas para una mejor especialización de los bachilleres, así como las exactas o sociales. Y bueno, nosotros queremos entrar en ese sector de las áreas sociales para poderles demostrar que el periodismo, o si a un estudiante le gusta, puede hacer este proyecto en los establecimientos educativos, les va a ayudar muchísimo más a especializarse en distintas áreas, no solamente en las áreas sociales, sino según las temáticas que ellos quieran investigar, quieran aprender, que quieran introducirse mucho más para tener mejores conocimientos y bueno, ya trabajando con estos sistemas digitales de la información y bueno, que mejor forma de hacerlo enseñándoles a hacer periodismo digital. El objetivo de desarrollar este tipo de actividades es impulsar en la población estudiantil el uso de las nuevas tecnologías de información a través de la digitalización y el uso de las redes sociales. En primera instancia lo que estamos estableciendo es que puedan tener las ganas de aprender, las ganas de querer hacer algo nuevo por ellos mismos, ya que el periodismo nos permite abarcar muchas áreas de investigación, muchas áreas de profundidad, de temas sociales, temáticas políticas, temáticas urbanas, y bueno, a raíz de eso de que exista una posibilidad de que los estudiantes ya puedan plantear mejoras en nuestra sociedad en conjunto, haciendo este trabajo de los medios digitales. Esta iniciativa será apoyada por las autoridades de educación, ya que aseguran que las nuevas tecnologías se han convertido en un papel muy importante de la sociedad boliviana.